A tira de esquina sin antes pegar en el poste en el travesaño Ahora el cuadro de Monarcas Morelia con prisa tiene este conjunto de Monarcas Morelia Tocando la pelota con la casaca número 7, el jersey de la monarquía Rafael Márquez Lugo regresa un poco en el retraso con Carlitos Guzmán Ahora en el círculo central, este pasa para Joel Wiki, rápido para el Jimmy Lozano De pradera a pradera, Miguel Zabá, están los dos arietes, no quiere perderse nada Este cuadro de Monarcas Morelia, Ángel Sepúlveda, la pelota rozando por donde ¡Un gol! ¡Un gol! ¡Un gol! ¡Un gol de Monarca! La pelota que había pasado misteriosamente entre uno, entre dos, nadie la pegaba Nadie la tocaba, llega de atrás Miguel Zabá Y adentro que llega el invitado de honor Jacinto Ambrín Vaya gol que hace Miguel Zabá, me recuerda el que hizo a la selección de Estados Unidos Jugando con la selección de México Y pues seguro el cambio le dio resultado porque el que da el pase es este joven Sepúlveda Que por el lado derecho, Razo, manda el centro, el cual Zabá recepciona bastante bien Media vuelta y tiro a gol, venciendo a Edgar Hernández que había estado bastante bien en la cancha Minuto 22, marcador, cerveza, sol, el fútbol nos une Evita el exceso, Monarcas Morelia 1 Jaguares de Chiapas 0 Autos Compactos, otro exclusivo en Autos Compactos Trae para ti 35% de descuento Si tienes un TIDA, un CENTRA, tráelo al servicio de mantenimiento mayor por solo 1850 pesos Incluye reflexiones y manos de obra Te esperamos en nuestras dos direcciones, Madero Poniente y Lázaro Cárdenas Y es Nissan, seguro es Autos Compactos El 1 por 0 llegó al José María Morelos y Pavón En cuando había una distracción un minuto atrás que casi la mandaba a guardar El cuadro visitante, ¿cómo la viste? Nivel de cancha, Gustavo Farías ¡Gracias!